¡Ajá! Que puedo utilizar el arma en la tirolesa Para ese momento que tu enemigo utiliza la tirolesa Tu solamente lo tienes que elegir Utilizar la mira y listo Si no lo sabías suscribirte dale me gusta a este video Y ok chicos ya estamos dentro de la partida Y vamos a estar forando la PSS con su nuevo adictamiento Quema fuego o algo así se llama Y empecemos Ojo porque traemos gente chicos Traemos mucha gente Traemos como dos escuadras creo Y esto se va a aprender pronto Escucho pasos por aquí chicos Mirenlo mirenlo aquí está A ver 360 ¡Hala madre! Bro casi me mata No me la creo ¡Está loca! Muertísimo vale vale Lo largamos de aquí Nos largamos Ya sacaste el boleto para un par de madrazos bro No me la creo ¿Cómo es posible esto? Oh aquí está No No me la creo Compañero Buenísima Chicos se me olvidó comentarles De que Mori mi compañero Me va a estar ayudando a utilizar la PSS Y me renuesto un crack Saludos Mori Y vamos a ver si revienta Y si gente revienta mucho Lo único mal es que estoy mirando Que tiene mira por 4 Mira por 6 Creo que es esta Y va a estar un poquito complicadísimo Broder Por ello como a juego De cerca a distancia Entonces se me va a complicar un poquito Nos cayó Banda Mori Nos cayó Banda No me la creo Gente Mira lo primero Muertísimo La madre Gente Igual que De vuelta No me la creo Que hay de vuelta Aquí No es que le gustan los madrasos Le gustan los madrasos Bien puestos A ver No va Aquí está Ojo Es buena gente Es buena Es buena A ver A ver Crack Tiro al raid ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Vale atrás mío 360 No me ¿Cómo se mueve? Uy Buenísima No va Hola Bro Mori Mori No me la creo Mori No están reventando Mori A ver Creo que para que hay gente Mori Todavía estará bien Bro Te lo prometo A ver Aquí hay uno What the fuck Man Caído del cielo A ver Tiro al raid Para que no maten a Mori A ver A ver A ver Creo que si me la armo Ojo La jugada del día Bro No me la creo Uf Qué buena Qué buena Vámonos Vámonos Chicos Esta es la jugada del día Cambio Buena ¿Qué otro? ¿Qué otro? Bueno es que quedan como Hola madre ¿Cuánta gente hay? A ver A ver Muere Cucaracha Muere Listo Listo Vale Ya me la desquité con ella Ay Se me había quedado la vez Es morir Lo siento bro Me tengo que irme Estoy en la ruina bro A ver A ver Hay uno No me la Uy Loco Es la escuera completa No me la cargo No no wey Yo me voy Yo me voy de aquí Tiro veneno Hola madre Es que me están flanqueando Y no sé de dónde Vámonos No va Vámonos Voy a esperar Que él reíe a gente Y Bueno a ver A ver A ver si reíe A ver si aguanto No me Era imposible Pero no importa chicos Porque no lo vamos Sin antes Ganar esta partida O quedar en el puesto número 3 Vamos Y ok chicos Que hay una buena zona Y todo está tranquilo Por donde se ve Yo espero que siga así Ya valiste Madre wey Mirenlo Ojo Un doctor 360 Uy bro Que buena Killman Como me la estudia A la ventana Bro Parecía ninja Nada que la cosa Eh eh WTF man Uf Un poquito más Y nada Cuento gente A ver Creo que en la escuadra Del compañero Que matamos A ver A ver A ver Bro Hola Buenas noches Vámonos 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 Creo que Creo que solamente este era O no Si ese era Que me está disparando Ven Porque tú eres el ratón No A ver Déjame ver Ramírez Si gente Afirmativo Reventa mucho Como que está muy tranquilo No Ojo Ojo Me hago el tonto Le salgo por delante Muerto Que buena jugada Ven Que buena jugada Siempre háganse el tonto Gente A ver A ver A ver Chicos Para que había gente Aquí había gente Mírenos Mírenos Aquí está No me la creo Como me bajas tan rápido Ah Bueno Con razón Ahí si ya tienes razón Bueno gente Estamos de regreso Y ya venimos Madre Muerto Muerto No me la creo Uy si Muerto Muerto Ojo chicos Porque esto se prendió Gente Ah WTF Creo que nos chocamos Si afirmativo gente Nos chocamos Hay que bajarnos Hay que bajarnos A ver Gente de aquí no salgo con vida Gente de aquí no salgo con vida A ver mi compañero Está valiendo madres Pero acá gente Uf Uf Quedó un beso Ok WTF Quedó un beso Ven A ver Venga gente por todos lados Chicos Hay gente por todos lados ¿Verdad? No hay que bajarnos con vida Porque hay uno ¿Verdad? Un beso Creo que se muere Creo que se muere Creo que se muere Va caer Si cayó Cayó No me la creo Tiro más Tiro más WTF Llega granada Ojo No se donde hay tanta gente Chicos Hay dos y con vida En esta pequeña zona Dios santo Se prendió No bueno Hay 13 Y sin reviviendo Sí, sí, sí Aquí hay uno Le caemos gente Le caemos A ver ¿Qué es la run chico? ¿Es la run? ¿Muerta? La remato gente La remato un solo Y nos largamos Vámonos Vámonos Mira en la zona bro Uf No me la creo Hay otra nueva gente Creo que no Miren una No Uf Miren ese Uy Casi 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 Me la robo A ver chicos Ya estamos en la final Ya estamos en la ronda final Muchachos Ya estamos en la ronda final Creo que sí la ganamos Creo que sí la ganamos A ver Uy Casi Casi Que un beso Tiro Ray Acá hay uno Eh ¿Dónde está WTF No lo miro Acá hay uno Mirenlo Ahí está Uf ¿Qué? No la maté No pero se muere por zona Gente Se muere por zona No me la creo Men ¿Cómo se sanó? Dios Miren Hacker Muerto 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 Vámonos Vámonos Dios Men Qué tenso Qué tenso Está todo A ver Tiro Veneno No Men Mame Máte la zona Sí Ganamos Máte la zona Sí Máte la zona ¡Suscríbete al canal!